¿Cómo le va, doña Pachita? ¿La veo a usted medio marchita? ¡Ay, ya no veo la hora! ¿Pues qué trae? ¿Qué no traigo? Ando con las reumas. Pues no ande con ellas, hombre. Ande sola. Más vale sola que más acompañada. Oiga, la veo medio obesa, tirando a gorda, ¿eh? Es que donde hay gordura, hay hermosura. ¿O qué? ¿A usted no le gusta una mujer obesa? Bueno, francamente, para mí una mujer obesa, o abraza, o agarra, pero que haga algo porque si no, no me divierte.